Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy quiero explicar cómo quitar el plumbob de los sims sin quitar otros efectos. ¿A qué me refiero? Primero, bueno, aquí tenemos a nuestros protagonistas que son Ken 1 y Ken 2. Son de un reto de hacer sims de Barbie, ¿vale? Están por aquí en Del Sol Valley haciendo, dando un paseíto. Bueno, Ken 1 está furioso porque es que el sol le afecta, ¿vale? Lo odia. Entonces, vamos a ver esta estrella de la fama o como se llame, que es de Judith Ward. Claro, cuando yo me pongo encima, puedo ver de quién es la estrella o como se llame esto. Esto es uno de los efectos que yo no quiero que se eliminen cuando yo quito el plumbob. ¿A qué me refiero? Sabemos que hay trucos para quitar el plumbob y hay mods que también lo quitan. Entonces, vamos a hacer la prueba, lo típico. Quitamos el plumbob con el truco Headline Effects Off y vemos, pues ya no aparece. Maravilloso. Pero, ¿qué pasa? Yo me pongo sobre el sim y ya no me aparece su nombre. Este tampoco, obviamente. Y sobre la estrella de la fama o como se llame esto, tampoco me dice de quién es. Entonces, esa es una inquietud que siempre he tenido de que quiero eliminar el plumbob, ya sea porque me molesta o para fotos o para algún vídeo o lo que sea. Pero, no quiero eliminar otros efectos como que yo me acerque a un sim y pueda ver directamente su nombre. Sé que lo puedo ver también con él, por ejemplo, el MCC. Hago clic sobre el sim y puedo ver cómo se llama. Si es un sim que no estoy controlando yo. Vale, pero yo prefiero que sea más instantáneo simplemente al poner el cursor encima del sim y que aparezca el efecto. Y con eso, muchos efectos más que se eliminan cuando usamos el truco de Headline Effects Off. Vale, vamos a reactivarlo y pues volvemos a ver, por ejemplo, sale esto de aquí arriba que me indica que los dos están en un grupo y así. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Es una manera muy sencilla, pero que implica modificar un archivo del juego. Primero, pues obviamente no salimos del juego, lo cerramos totalmente. Importante, el tutorial que voy a explicar ahora de cómo eliminar el plumbo, pero no eliminar algunos otros efectos del juego, lo vi hace muchísimo tiempo en Tumblr y luego lo vi hace poco en Twitter y fue que decidí probarlo. Voy a dejar en la descripción los links a ambos tutoriales de ambas personas que son Stories by Jess y Since Live Story. Tienen nombres parecidos y no sé si es la misma persona, tengo la impresión de que no lo es. Pero bueno, ahí va a estar la descripción, están ambos tutoriales, están en inglés y por eso decidí traducirlo para que lo viéramos porque me pareció súper útil, de verdad. Entonces, una vez que el juego está cerrado, tenemos que localizar la carpeta donde esté instalado el juego. Yo, la manera más fácil para mí es simplemente voy al icono del juego, le doy clic con el botón derecho y abro la localización del archivo. Y me lleva, en este caso, a el disco C, archivos de programa, Origin Games. Es verdad que Origin o como se llame ya no existe, se utiliza la EA App, pero en mi caso yo no he tenido que reinstalar el juego cuando hubo el cambio a la EA App. Sé que hay gente que sí, hay gente que no. Entonces, entiendo que si tienes instalado el juego desde la EA App, pues aquí será otra ruta, supongo que pondrá EA App o algo así. No lo sé. Entonces, como digo, en mi caso, disco C, archivos de programa, Origin Games, los Sims 4, Game, Bean. ¿Vale? Esta carpeta. Una vez aquí, el archivo que vamos a modificar es este de aquí que se llama Default o Default o como sea. Y lo primero, en este caso, lo que yo hago siempre es copiarlo. Y lo voy a guardar en una carpeta aparte. Yo esta carpeta la tengo aquí en el escritorio también, es con un nombre súper obvio y básico porque yo lo necesito, porque si no, no me entero que se llama Sims 4, carpeta Default, antes de borrar plumbos. Sí, así de básica soy. Y este en mayúsculas porque si no, es que no me doy cuenta de que es importante. Entonces, esto lo vamos a pegar en esta carpeta o en cualquier otra carpeta que queramos tener para tener una copia en caso de que pase algo con el juego. A mí nunca me ha pasado nada, siempre ha funcionado bien, pero prefiero tener la copia por cualquier cosa que nunca se sabe. Entonces, una vez que hemos hecho como una copia de seguridad de ese archivo de Default y lo hemos guardado en otra parte, pues nos vamos de nuevo a donde estábamos antes, que como digo, la ruta es el disco C, archivos de programa, Origin Games en mi caso, los Sims 4, Game, Bin. Entonces, vamos a abrir el famoso archivo Default y nos aparece el típico bloc de notas. ¿Y qué vamos a hacer? Estamos aquí y vemos que nada más abrir, vemos todos estos párrafos y hay uno que pone aquí plumbob, bien claro. Entonces vemos que aquí donde pone plumbob hay diferentes líneas. Está esta línea, esta, 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 en fin. Y vemos que cada línea tiene estos distintos números, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En los números finales de cada línea, vemos que aquí pone, digamos, esta línea de Player Active Color, tiene aquí un número, tiene varios números, pero el número final es 1.00. Luego vemos esta línea, lo mismo, número final 1.00, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner 0 en los números finales de cada línea. Entonces, aquí pone 1.00, yo borro el 1 y pongo un 0. En esta línea, la siguiente, lo mismo. Borro el 1, pongo un 0, que se quede 0.00. Y vamos a hacer lo mismo en cada línea. En este caso, que pone Social Group, lo mismo, 0.50, pues 0.00. Nos aseguramos que están todas las líneas en 0 y vamos a ir a Archivo y le damos a Guardar. Una vez hecho esto, podemos volver al juego y ver si funciona. Importante sobre este proceso, cada vez que hay un nuevo parche dentro del juego, hay que repetir este proceso, ¿vale? Porque se actualiza la información y tal. Sin embargo, por lo que estuve leyendo, sé que hay una forma de evitar hacer esta actualización de este archivo cada vez que se actualiza el juego. Pero estuve leyendo que recientemente parece que no funciona, entonces no la he podido probar yo. Pero por lo visto de cómo sería, se haría de la siguiente manera en caso de que funcione, ¿vale? Lo que se supone que hay que hacer para evitar tener que modificar el archivo default cada vez que haya un nuevo parche dentro del juego, o una nueva actualización o lo que sea. Lo que hay que hacer es copiar el archivo este de default. Y en este caso nos vamos a Documentos, vamos a Electronic Arts, Los Sims 4, y vamos a copiar ese archivo default en esta carpeta que se llama Config Override. Entonces, se supone que al poner esto aquí, pues ya no tendríamos que editar este archivo en la otra localización cuando salga una actualización o un parche. Repito, no lo he probado y he visto gente que dice que ya esto no le funciona. No sé si será un error o alguna cosa que luego tengan que actualizar dentro del juego. Pero bueno, yo esto no lo voy a dejar aquí. No quiero hacer la prueba así. Pero bueno, una vez hecho esto, vamos a ir al juego a ver cómo queda sin el Plum Bob, pero que se vean el resto de los efectos. Ya estamos de vuelta en el juego y como vemos, el Plum Bob no está por ninguna parte, pero siguen apareciendo estos efectos de la conversación entre ellos. Y bueno, aquí estamos pisando la estrella de la fama de Judith Ward. Que por cierto, si ponemos el cursor sobre la estrella de la fama de la señora, vemos su nombre. Entonces, lo mismo con los nombres de ellos. Si nos ponemos sobre el sim con el cursor, vemos que sale el nombre de cada uno. Y perfecto, está todo lo que queríamos mantener menos el Plum Bob. Básicamente, esa es la idea de hacer este proceso. Como digo, hay que repetirlo cada vez que haya una actualización o un parche, a menos que funcione el proceso que comenté anteriormente. Así que nada, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que esto haya sido útil. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o alguna sugerencia, o sabe hacer esto de otra manera, pues que lo comparta para que todos podamos aprender. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto en otro vídeo. Adiós.